De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto ¿Día? Todos los días son importantes, pero el día es más importante para muchos ¿Por qué? ¿Por qué veneramos a la amistad? La Virgen que hoy día se celebra exactamente el día de la Virgen del Lourdes Cuando ella se aparece a Bernadita Y tiene ese coloquio Y que ese encuentro Y que oremos, acérquense a mi hijo Hay que orar Y ahí está, ¿no es cierto? Cómo ella logra hacer entender a través de Esas mociones que le daba el Señor Para que esa gruta del Lourdes Que está ahí pueda ser visitada por tanta gente Y con esa fe Que el Señor lo puede hacer Como en las voces de canal La mamita Virgen dice, ¿no es cierto? Le dice, mira, toda esa gente que viene Tú sabes, transformala Pero nos dice a nosotros también Hagan lo que les diga O sea, después que hemos tenido esa sanación Después que hemos tenido ese encuentro lindo con el Señor A través de la mamita Virgen ¿Qué tenemos que hacer? Sencillamente, irnos A acercarnos cada vez más al Señor Y hoy día Mira, esos textos bíblicos Uno dice, el Señor es redondito Tenemos nosotros mismos Todo el mes vamos a estar con Mateo Y sacando alguna y esta semana Estamos viendo estos días La bienaventuranza Que es la auténtica felicidad Esa auténtica felicidad que nos da Y hoy día, mira lo que nos toca Nos toca Y dice Dichosos los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Dichosos los que construyen la paz Porque Dios los llamará sus hijos Palabra de Dios Mira cómo tiene que ver acá Dichosos los limpios de corazón La mamita Virgen limpia de corazón Porque ellos verán a Dios Limpios de corazón ¿Verdad cómo voy a ver a Dios? Vemos a Dios en el hermano Si yo tengo mi corazón limpio Y no tengo ningún rencor Mi corazón está llevando a ver a los demás Y dice Dichoso es lo que construyen la paz Porque ellos lo llamarán hijos de Dios Hoy día, hermano, hermano querido Necesitamos construir este mundo de paz Partamos primero Digamos a la mamita Virgen Hoy día, mamita Virgen Ayúdame a esa paz que tú tuviste Desde el momento que el ángel te anunció Y tú dijiste Sí Viviste en paz En medio de tremendas Trompetas Exacto De repente Estormentas Del sufrimiento terrible Ella no perdió la paz Siempre estaba ahí ¿Cómo tiene que haber consolado a los apóstoles cuando estaban desesperados? ¿Ya? Entonces eso es lo que necesitamos nosotros también Esa paz interior ¿Para qué? Porque si yo tengo mi paz Voy a poder llevársela al que vive conmigo A mí alrededor Y cada uno va siendo hacia afuera ¿Pero qué queremos nosotros? Que haya paz en el mundo Que haya paz en mi país Que haya paz en mi familia Perfecto, hermano, hermano querido Perfecto Pero si no la tienes tú Tú, a través de tu paz interior Vas a llevar la paz a los demás ¿Y cómo sabemos si estamos en paz? ¿Por qué? Hoy estoy haciendo esa voluntad del Señor Y frente a tomar una decisión A pesar que sea difícil Yo digo Sí, Señor Estoy en paz Y la otra Cuando es la paz del Señor Y no la paz del mundo Lo hemos visto tantas veces Cuando la paz no se te quita ¿Por qué alguien te dijo que no? Porque la paz no se te quita Cuando tuviste un problema La paz no se te quita Cuando no te resultó lo que tú querías En el momento que tú querías Y no perdiste la paz No te enojaste No volviaste en la puerta No echaste un garabato Si eso te pasa hoy Es porque no estás en paz Estás con esa paz del mundo Que es lo que yo tengo En paz Pero se me fue Se acabó Piensas tanto que la paz del Señor Es lo mismo que la alegría en el Señor Así que pidámosle Hermano, hermano querido Señor Dame tu paz Y él ¿Qué fue lo que dijo lo primero Cuando se apareció a los apóstoles? La paz Esté con ustedes Así que digámosle Señor Gracias Por entregarnos Esa paz En nuestro corazón En nuestro corazón El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma